Está en un disco que se va a usar ahora el 10 de diciembre que nos encargaron del Museo de Memoria un disco que se llama Música por Memoria va a celebrar el Día de los Derechos Humanos va a ver el 10 de diciembre se llama La Montaña y es la primera vez que la tocamos en vivo así que si nos equivocamos nos dan la cuenta Algo que diga la montaña Algo que tenga que decir Algo en el agua tierrana sobre el valle que reconoció Algo que estamos esperando pero algo que yo siento aquí la corticlera de los alantes ha planeado su puño frío Algo cayó y así que aquí nunca creí que salga de mí que salga de mí que salga de mí Algo que estamos esperando pero algo que yo siento aquí la corticlera de los alantes la corticlera de los alantes ha planeado su puño frío que salga de mí que salga de mí que salga de mí que salga de mí salga de mí salga de mí nunca creí que salga de mí salga de mí salga de mí nunca creí que salga de mí Gracias.